¿Cómo pensas que este proceso va a funcionar de esa manera? ¿Es que no te estás dando cuenta? ¿O qué que vota a pensar? ¿Que este proceso va a caminar de esa manera? ¿Quieres saber cómo te puedes entender con tu CEO, director o técnico, siendo tu técnico o CEO o el director, para que los procesos digamos que fluyan, porque esto, implementar procesos es un lío tremendo? En este vídeo te lo enseñamos. ¡Empecemos! Muy bien, como hemos visto en la serie actual de implementación de procesos, aquí tienes un enlace al inicio de la misma, puede ser sencillo implementar procesos más o menos si tienes claro qué es lo que puede suceder y cuál es el output que queremos hacer. El problema es que a veces que sabemos el output que queremos conseguir es ese resultado y bueno, nos imaginamos un proceso que lo puede lograr, pero muchas veces no tenemos en cuenta los integrantes del proceso. Toma nota. Vamos a ver tres tipos de integrantes. El jefe o el CEO, el director, el consejero delegado, el presidente, como lo quieras llamar, el director del área, ¿vale? O el técnico del área. Entonces, vamos a ver esta matriz, ¿vale? De poder, más o menos poder y más o menos interés. ¿Ok? Tenemos que ver cuáles son los stakeholders del proceso, ¿no? Es decir, las personas integrantes del proceso, ¿a quién van a afectar? Pueden ser los clientes, pueden ser socios, pueden ser un director, un técnico, un CEO, ¿vale? Tenemos que ver qué es lo que quieren, ¿vale? Y tenemos que ver qué les motiva para conseguir alinearles. Vamos a ver un proceso comercial donde el CEO quiere vender más y él está en una situación de poder e interés, ¿vale? O sea, tiene mucho interés en vender y teóricamente tiene una situación de poder para vender, ¿no? Le ponemos aquí. ¿Vale? Vamos a ver el director. El director está en una situación de interés por vender y de poder, ¿no? ¿Verdad? Y vamos a ver el técnico. El técnico está en una situación de menos poder, obviamente, pero también interés en vender, ¿no? Qué tontería, ¿no? Los tres están en el mismo sitio. Pues no, no es así. No, 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 no has entendido el cuadro. Pues no, no es así el cuadro. Esto ha sido un poco, pues, para generar confusión a lo que podemos estar pensando. Realmente, si estamos en un proceso de venta, Momento. Realmente, el proceso sería distinto. Si nosotros lo que queremos es vender más, en realidad, poder puede tener el CEO más poder que nadie, ¿no? De cara a venderlo, va a vender más. Bueno, yo creo que tendría un poder aquí de cara a vender más y, obviamente, un interés elevado, ¿vale? Pero quizás el que tenga más interés en vender más sea el director, ¿vale? Tenga más interés, aunque tenga poco poder. Y quizás el que tenga más poder, pero no forzosamente más interés, sea el técnico comercial. ¿Por qué? Bueno, a lo mejor un comercial, sí, tiene su costumbre de vender y vende de su manera. Y es el que tiene más poder en el sentido, porque es el que está en trato directo con el cliente, ¿no? Luego puede tener mayor poder, pero puede que el interés no sea tan grande, ¿vale? Entonces, esto nos hace pensar, ¿no? O sea, a la hora de vender, para el proceso de venta, el técnico es el que tiene más poder, porque es el que está delante de la persona. El interés, a lo mejor no le interesa cambiar esa dinámica de venta, porque eso pasa muchísimo. Es que ahora para vender tenéis que utilizar este argumentario de venta. Claro, vender más, todo el mundo quiere vender más. No nos confundamos, pero el proceso para vender más, que el que nosotros queremos darle, ¿realmente el técnico comercial es el que va a querer implementar? ¿Realmente cuando los comerciales trabajan de una manera? El CEO tiene cierto poder sobre este proceso y tiene bastante interés. Y el director tenga más interés, pero tiene poco poder. Porque el director al técnico, a lo mejor le puede decir que lo haga de una manera, pero el técnico a lo mejor no respeta tanto al director y sí más al CEO. Depende de cada caso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos dar una vuelta y decir, ¿qué quieren? ¿Qué quieren cada uno de ellos? Y vamos a ponernos como si fuésemos un ente, ni somos ni el técnico, ni el CEO, ni el director. Somos el presidente de la compañía. Tenemos un CEO, un director y un técnico. Bueno, a lo mejor el técnico, ¿qué puede querer? Más comisiones. A lo mejor el técnico, a lo mejor quiere tener más implicación. A lo mejor el técnico, ¿qué más puede querer? No lo sé. Vamos a ver qué les motiva. Porque a lo mejor lo que les motiva es ver unos informes de ventas suyas contra las del equipo. Interesante, interesante. Vamos a ver el CEO. ¿Cómo podemos alinear ambas partes? ¿Qué es lo que quiere el CEO? Obviamente quiere más ventas. Menos costes. Menos vendedores. ¿Y qué les motiva? Pues ver una evolución. Aquí es bastante sencillo. El director. Dentro de este proceso. ¿Qué les puede motivar? Y ojo porque aquí hay problemas. Aquí hay trucos. Al director las decisiones les puede motivar en el sentido que si lo ha hecho el CEO, puede que se salte su protagonismo. Y esto es lo que le motiva. Si el CEO dice que hay que vender de esta manera, este va a ir como perrito faldero a decirle al técnico qué es lo que le motiva. Pensemos en ello. Al director le puede motivar seleccionar al personal, por ejemplo, ¿no? O no. O a lo mejor no le puede motivar seleccionar al personal. Son cosas que tenemos que evaluar en cada uno de los procesos, ¿no? Esto... Hay un máster que se llama Lilla Coca, el antiguo director general de Chrysler, que consiguió alinear los sindicatos, el consejo de administración, los accionistas y otros elementos como también fueron las autoridades locales, porque están en Detroit, fábricas, cosas de este estilo, y los clientes, en una empresa que estaba en la ruina. Y de ahí nació el Chrysler Voyager, que es un vehículo que ha sido superventa, se ha desarrollado un nuevo segmento, que son los monovolúmenes. Pues nosotros tenemos que hacer algo parecido. Hemos visto el ejemplo de ventas. Vamos a ver otro ejemplo, ¿vale? Vamos a ver ahora otro proceso que se quiere implementar, en este caso, en operaciones, ¿vale? Supongamos que queremos implementar un software nuevo, que va a ayudar a una empresa a realizar sus operaciones de una manera más eficaz, ¿vale? Entonces, el CEO, dentro de este proceso de cambio, ¿tiene más poder o menos poder? Pues vamos a ver... Interés tiene, pero tiene un poder elevado, pero no absoluto, ¿vale? El director, que es quien va a hablar con las personas, quizás pueda tener más poder que el CEO en este proceso que se quiere implementar, pero no tenemos muy claro si pudiera tener el mismo interés. ¿Por qué? Porque quizás le pueda poner en algún aprieto el hecho de poner un software nuevo que pueda dar más efectividad, pueda cuestionar la labor del director en el pasado, ¿vale? Y a lo mejor de parte de su equipo. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Y el técnico. El técnico realmente puede que tenga menos interés y, por supuesto, en el cambio tiene más poder que ninguno, porque puede boicotearlo, básicamente, ¿vale? Puede boicotearlo, ¿vale? Entonces, fijaros que no es lo que nosotros pensamos inicialmente, o sea, el técnico tiene mucho que decir. Vamos a ver qué es lo que quieren. El técnico lo que quiere, a lo mejor es protagonismo, y a lo mejor es no perder su trabajo. Pero a lo mejor también lo que quiere, o lo que teme, teme, teme que descubran cosas. Y esto es un clásico, ¿no? Es decir, protagonismo, no perder su trabajo y teme que descubran cosas. Perdonad por mi escritura, pero esto es un clásico, ¿no? Vamos a poner un software nuevo, todo el mundo le dice al director y al dueño de la empresa que sí, que fenómeno, que vamos a hacerlo, pero en el fondo saben que, ojo, que ese software puede demostrar algunas carencias que se pudieran tener en la compañía. Entonces, hay que tener un poco de cuidado, ¿vale? Vamos a ver, en el caso del director, bueno, ¿qué es lo que quiere? Quiere control, quiere, ojo, vamos a hacer un pequeño paréntesis, 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 que es los valores de la compañía. Eso lo hemos visto en el vídeo de misión y valor, misión, visión y valores que tenéis aquí y es una cosa que siempre hemos estado hablando porque es súper importante que se establezcan los valores de una compañía. Porque tú tienes cuatro situaciones, personas correctas en sitios correctos, personas incorrectas en sitios correctos, personas incorrectas en sitios incorrectos y personas correctas en sitios incorrectos, ¿no? Entonces, mientras, la persona es correcta mientras tenga los valores que compartes, ¿no? Si compartes los valores a lo mejor de servicio al cliente, de esfuerzo, de mirar los detalles y, por supuesto, los valores efectos de ser leales a la compañía, pues no pasa nada si se implanta un software o se ocurre alguna cosa más. Entonces, el director estará contento con tener más control, con progresar y con ese tipo de cosas, ¿no? Que están alineadas con los valores. Pero, si esa persona no está tan alineada con los valores, es aquí donde te vas a dar cuenta porque puede tener miedo, puede ser al revés. En vez de ser esto una motivación puede ser un inconveniente porque lo que no quiere es que haya más control y lo que no quiere a lo mejor es que haya más progreso. ¿Por qué? Porque yo estoy cómodo en mi posición y no quiero que eso ocurra. Entonces, claro, es aquí donde te, donde hay que darse cuenta de cómo está este mapa, ¿no? El CEO, por supuesto, el director quiere más ingresos, menos costes y más control. Eso está claro, los motivadores, ¿no? Pero en el resto hay que verlo y entonces hay que tener ese tacto para poder hacer ese cambio, ¿no? Como ves, se puede dar la situación tanto pro, estos elementos como al revés. Esto te puede ayudar un poco a medir cuál es la situación de la compañía y de las personas que trabajan en ella, ¿no? Pero también te puede servir para darte cuenta que somos seres humanos y que pueden haber ciertas carencias en tu comunicación que haga que puedan haber estos miedos. Por lo tanto, es importante que seas uno de estos tres o seas el director o seas el CEO tengas esta idea, ¿no? Te hagas una especie de mapa de estos, puede ser de estos o de otras características, pero de tal manera que intentes alinearnos. Por ejemplo, si queremos implementar el software y sabemos que el técnico puede crear más protagonismo y el director más control y el consejero delegado lo que quiere es más ingresos, pues puedes decir al técnico que va a conseguir más protagonismo con este software y se va a ver mejor cómo hace su trabajo, al director le puedes decir que va a tener más control sobre todo su equipo y por supuesto que esto va a derivar en ingresos, ¿no? Pero claro, a ver tú cómo convences al técnico para decir que va a tener más protagonismo. Lo que puedes decir es sabemos que no siempre están valorando tu trabajo, entonces con este software nuevo se van a dar cuenta de lo bien que estás trabajando. Por ejemplo, por intentar buscar argumentos y esto digamos junto con intentar hacer las cosas correctas que hemos visto en este vídeo junto con implementar lo que toca en esta fase y tener un foco dual del objetivo junto con el output. Si no has visto estos vídeos tienes que ver la serie, aquí tienes un enlace a la misma, ¿vale? Entonces hará que la transición sea mucho más fácil y te darás cuenta cuando haya esos inconvenientes que pueden ser cosas humanas y que por lo tanto tienes que realinear todos los stakeholders, todos los componentes para ese cambio. Muy bien, si te ha gustado este vídeo por favor destroza el botón de like para que el algoritmo de YouTube diga ¿sois maravillosos? y queremos que estos vídeos aparezcan mucho más y suscríbete y dale a la campanita para recibir más notificaciones. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente vídeo.